Muy bien, seguimos transmitiendo acá. En esta ocasión tenemos a alguien muy responsable de que esto sea hoy una realidad y que realmente se pueda estrenar este documental. Ella es de Desarrollo Cultural, del Ministerio de Cultura, Lucrecia Cardoso. Bueno, Lucrecia, muchas gracias antes que nada por darnos la notita. Te agradecemos todo lo que venís haciendo y contarnos un poquito qué es lo que es para vos, qué significa para vos vivir esta experiencia en este momento y en el momento también en que se cumplen ocho años. ¿No? De este evento. Nada feliz desde luego. No, estamos muy emocionados, muy conmovidos después de escuchar a los familiares, de los mártires, pero también esperanzados, ¿no? Porque la posibilidad de poner este documental a disposición del público, de la gente, de la audiencia, en el canal, acá mismo en este lugar tan simbólico y tan importante, también nos genera esperanza sobre la posibilidad de poder avanzar en esta investigación, de poder llegar a efectivamente a condenar a los culpables y los responsables de esto. Realmente sería, no sé, auspicioso, ¿no? Que se le dé curso, pero está trabada la causa, tengo entendido. Muy trabada, pero también este documental, además de visibilizar el tema, pone en claro la trama que había detrás de Iron Mountain, la trama que produjo la muerte de tantos compañeros, tantos argentinos que pusieron el cuerpo desde su mejor voluntad, intención y dieron su vida para poder resolver esto que fue en realidad desencadenado por un hecho voluntario, ¿no? Que hay que investigar y que detrás de este hecho existen intereses muy grandes, empresas, las mismas empresas que sistemáticamente vaciaron el país, que acompañaron otros procesos de dictadura ilegal, que esconden siempre sus negocios detrás de esto y siempre el hilo se corta por lo más fino. Exactamente. Ahora vos, ¿cómo estás viviendo como responsable, digo, de todo esto y de este documental? ¿Cómo te toca a vos en lo personal? Bueno, muchísimo. Creo que este documental, los investigadores, Carlos Castro, el productor Renato Meari, este compromiso que ellos muestran por esta causa, por que se haga justicia, es muy importante y el Estado claramente tiene que acompañarlo, tiene que ser parte del acompañamiento a que este tema pueda efectivamente salir a la luz, que la gente lo conozca, que la sociedad en conjunto lo debata y que podamos finalmente avanzar en encontrar los culpables. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras, muchas gracias por esto, por lo que fueron dando y por el resultado, ¿no? Y estoy segura que no solo será esclarecedor, sino que también el hecho de que llegue a la masa, ¿no? A través de la televisión abierta va a generar otro nivel de conciencia respecto a la justicia que está tan cuestionada en este momento. Sin duda y vamos a seguir trabajando para eso, así que muchas gracias a ustedes. No, muchísimas gracias a vos por tu esfuerzo y por tu nota. Muchas gracias. Gracias.